Te dije que era un polvo, pa' el amor le estoy sordo Una vez lo intenté, pero eso del amor no lo soporto No lo niego, me gusta comerte, en todas las posiciones ponerte Y aunque fue un placer conocerte, chinga mojilla, no quiero verte Tú no eres mía, yo tampoco soy tuyo, todo se queda en la cama Él no va a hacer nada Si lo pillo por la calle dice Si lo pillo por la disco dice Si lo pillo por el área dice Hasta la muerte Baby me gustaría comerte el día completo Todo lo que yo te haría Si el reloj no tiene más tiempo Baby es que tú eres mía No inventes más excusas mami Que desde lejos se te ve El que no baila, no peca y no goza El que no baila, no peca y no goza El que no baila, no peca y no goza Pero fíjate, vamos a guayar Vamos en la nalga pa' Ay no, ella dijo más Pero fíjate, vamos a guayar Vamos en la nalga pa' Baby, 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 la mano en la pared Vamos en la... ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Adiós. 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 Adiós.